¿Qué es la opulencia de la opulencia? Dos asistentes, uno que le cuidaba la casa y otro que cocinaba, entonces esta es una persona formada en ese contexto, que se lleva bien con los patrones, pero también le preocupan los trabajadores y la situación de los obreros, de los migrantes, etc. Es un hombre vinculado a todos los sectores sociales, no le hace el feo a nadie, estamos hablando de alguien que tiene mucho juego de piernas, como se dice en Vox.